Llevo en mi pecho el cruel dolor Saber que te perdí, mujer perdida Llevo sangrando el corazón por tanto soportar Tantas mentiras, vete con ese nuevo amor Quizá te pueda dar todo en la vida Vete, no quiero soportar lo cruel de tu maldad Lo cruel de tu perfidia Que a cargar con mi dolor, quizás un nuevo amor Me curia a mí esta herida Música Vete con ese nuevo amor Quizá te pueda dar todo en la vida Vete, no quiero soportar lo cruel de tu maldad Lo cruel de tu perfidia Deja cargar con mi dolor, quizás un nuevo amor Me curia a mí esta herida Esta herida Que a cargar con mi dolor, quizás un nuevo amor Que a cargar con mi dolor, quizás un nuevo amor